¿Qué tal? Muy buen día queridos hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga grandemente, soy su hermano en Cristo Jesús Milo de Ario, predicantor para honra y gloria de Dios Padre. Soy de la comunidad del Sagrado Corazón en el pueblo de Linsi, por gracia de Dios, y me encuentro aquí en esta iglesia, la iglesia de Guadalupe, aquí en Leitro, por gracia de Dios, terminando de predicar. Espero que se encuentren bien y que perseveren en Cristo Jesús el Señor, porque sólo Jesús ofrece vida eterna y sin Él no hay nada, mi querido hermano. Acérquese al Señor, mi querido hermano, hermana, persevera en Cristo Jesús y verá la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente, soy su hermano en Cristo Jesús Milo de Ario.